Hola a todos. En este video les voy a explicar cómo deben actuar en caso de que su perro tenga un pequeño o no tan pequeño accidente. Lo primero es determinar la gravedad de lo que le está sucediendo a nuestro perro y establecer un tratamiento definitivo para tratar el problema. En muchas ocasiones, la rápida actuación del dueño es de gran importancia, ya que puede marcar la diferencia. Si mi perro se ha hecho una herida, lo primero que puedo hacer es buscar dónde se encuentra la herida. Aparto todo el pelo alrededor, y si hay mucho, incluso lo corto con unas tijeras. Luego, limpio la herida con suero fisiológico y algún antiséptico, como clorexidina o Batedown. Si utilizo Batedown, debo diluirlo al 50% con el suero, ya que es muy irritante. De esta forma, reducimos el riesgo de infección inicialmente hasta que podamos acudir al veterinario. Por otro lado, si mi perro se come una gusano en el suelo o en zonas con árboles, podemos encontrarnos con el gusano o oruga procesionaria. Estas orugas tienen pelos urticantes que, en caso de que el animal los toque, pueden provocar reacciones graves, como la necrosis de la lengua u otras zonas de contacto. Incluso podría ocasionar la muerte del animal. En este caso, lo único que puedo hacer es lavarle la boca o la lengua con abundante agua templada sin frotar y, acto seguido, acudir de forma inmediata al veterinario. Es muy importante actuar rápidamente en estos casos. Otro problema común es si tu perro se ha lastimado las almohadillas de sus patitas. Es bastante habitual que muchos perros, cuando salen al parque, pasen muchas horas corriendo sobre asfalto caliente o nieve, lo que puede lesionar sus almohadillas y causar pequeñas quemaduras. Si esto ocurre, debo lavar bien las almohadillas con abundante agua tibia, intentando eliminar todos los restos de arena, barro o hojas. Después, aplico un antiséptico, como mencioné antes, la clorexidina o el Batedown diluido. Luego, seco las almohadillas suavemente con un papel absorbente o una toallita, para no lastimar más al animal. Por último, aplico aloe vera o vaselina para ayudar en la recuperación. Si mi perro presenta una convulsión, lo primero que debo hacer es mantener la calma para poder actuar de forma correcta. No debemos intentar meter la mano en su boca, ya que el perro no se traga la lengua. Además, debemos retirar los muebles u objetos con los que el animal se pudiera golpear. Si vemos que se golpea la cabeza, podemos ponerle una toalla o un cojín alrededor. Aunque es un momento difícil y nos ponemos muy nerviosos, sería muy importante intentar grabar el episodio, ya que eso le aportará mucha información al veterinario para el diagnóstico. Si mi perro se está atragantando, debo abrir su boca para poder observar el objeto con el que se está atragantando e intentar extraerlo con cuidado. Si no es posible, lo sujetaré a la altura de la cadera, de manera que su cabeza quede más baja que las patas traseras. En esta posición, haremos unas pequeñas sacudidas para intentar que el objeto caiga por la gravedad. Espero que este video les haya sido útil. No olviden suscribirse al canal y si tienen alguna duda, déjenla en los comentarios. Hasta el próximo video.